Nos vamos a Piura a esta hora con Juli Miranda, ha llegado hasta allá el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados. Julia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás María Jesús? Efectivamente, hace unos instantes el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados, ha inaugurado la oficina de Zunafi en la ciudad de Piura. Esto, bueno, con el fin de resguardar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y ayudar en la reducción de la informalidad. ¿Qué te comento María Jesús? Es un alto porcentaje, tenemos por lo menos el 64.5% de informalidad, según el reporte de Zunafi. Bueno, está compuesta en la ciudad de Piura por 313.500 personas y más de 40.000 centros de trabajo entre formales e informales. Entonces, bueno, están dando pues la respectiva bendición para esta oficina. Ya el Ministro se ha expresado que se estaría trabajando para reducir este alto índice de informalidad. Posteriormente, en unos segundos, van a recorrer ya las instalaciones de esta oficina. Ahí están, entonces, echándole el agua a los trabajadores del canal. Vamos a tratar de conversar, de buscar al Ministro para que nos dé algunas declaraciones. Solicitamos a los alcaldes y representantes de las visitas municipales, así como los invitados, acercarse al patio posterior o acercarse en breve a la primera actividad de la interés tribunal de Piura, donde se se lleva la iniciativa junto con la realización del trabajo infantil y el trabajo forzoso. Bueno, en sus palabras, el titular del Ministerio de Trabajo, pues también han manifestado que de acuerdo al plan de fortalecimiento de Zonafil, se debe instalar antes del fin de año una oficina en la provincia constitucional del Callao y en la región Lambayeque, con lo que aumentaría a 14 el número de tendencias regionales a nivel nacional. Bueno, el objetivo de esta institución fiscalizadora no solo es sancionar y poner multas, sino también convertirse en un elemento para fomentar la formalización laboral, que es uno de los grandes retos de este gobierno. María Jesús. Una pregunta, Julia, en el sentido de saber, digamos, cómo va a funcionar o cómo va a implementar sus servicios a la población, la Zonafil, cuando, por ejemplo, se trate de que el empleador es el propio Estado. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? ¿Qué pasará cuando el empleador sea el propio Estado? ¿Actuará también la Zonafil igual, digo? Sí, María Jesús. También el ministro de Trabajo se manifestó acerca también de la parte de la reconstrucción, porque él ha indicado que al principio de este año, como hemos sabido, Piura ha sido una de las regiones más afectadas, en donde el trabajo disminuyó casi un 50%. Muchas personas perdieron sus empresas y se viene trabajando también con el tema de la reconstrucción. Habló de este proyecto de ley también para los jóvenes peruanos, en donde si se aprueba este proyecto de ley que va a beneficiar a la juventud, pues se generarían 50 mil empleos en el primer año de aprobarse. José está conversando con una de las personas que han venido a dar su queja de cómo ha sido tratado en una institución, en una empresa privada, y ya está siendo atendido por el propio ministro de Trabajo. Excelente, claro que sí. Seguramente van a haber muchas personas en Piura, y no solo en Piura, sino en el resto del país que puedan, digamos, acercar sus quejas. Es que es importante saber, Julia, que existe esta oficina, que es la Superintendencia Nacional del Trabajo, digamos, aún para poder preservar los derechos de los trabajadores en nuestro país. Bien, parece que el ministro se ha dado algunas indicaciones, Julia. ...de Trabajo de Fibra. Ya tenemos la Zonafil regional, correcto, y ha dado una información. Usted ahora tiene aquí a la Zonafil a nivel nacional. La Zonafil puede revisar el caso y puede ver si corresponde o no. Yo no le puedo asegurar el resultado final porque no conozco los documentos. Pero tenga la tranquilidad que le vamos a dar la cobertura y la revisión que usted corresponde. Entonces, doctora, para que lo puedan atender bien, ¿no es cierto? Sí, aquí está el intendente regional. El intendente regional, acá está el señor, es el que va a tomar cargo del compuesto. Muy bien. Listo. Listo, gracias. Acá lo vamos a atender. Ministro, rápidamente, estamos en vivo y en directo. Coméntanos acerca de esta inauguración, de esta oficina muy importante para... Aquí estamos inaugurando hoy día, poniendo ya en operación la intendencia de Zonafil, la intendencia de la región Piura para Zonafil directamente. De esta manera vamos a complementar el trabajo que hace la dirección regional de trabajo del gobierno regional de Piura en torno a inspección laboral en toda la región. Esto va en línea con el fortalecimiento de la inspección laboral que queremos realizar a nivel nacional. Como ustedes conocen, ya con esto tenemos tres intendencias nuevas habilitadas en nuestro mandato. Hemos habilitado Cusco, Arequipa y ahora Piura. Antes de fin de año también haremos lo propio con Lambayeque y con Callao. Concluiremos entonces ya entre el 2018 y el 2019 con la implementación a nivel nacional de manera acelerada de todas las intendencias regionales de Zonafil. Y vamos a más que duplicar el número de inspectores laborales para fortalecer la inspección laboral en todo el país. Es parte del compromiso nuestro buscando que el mercado laboral sea más fuerte, más dinámico, más justo y que también promueva el avance hacia la formalización laboral y el cumplimiento de los derechos de trabajo de los señores que laboran a nivel de todo el país. En la informalidad de la región de Piura estamos hablando que sobrepasa un 60%. Sobrepasa un 70%. Sobrepasa un 70%. Es una de las regiones que ha sufrido bastante a inicios del año en sus temas de empleabilidad por el impacto del fenómeno del niño costero. Ya se nota una recuperación lenta todavía pero ya paulatinamente creciente y estamos seguros que con la implementación plena hacia fin de año y sobre todo el próximo año de la reconstrucción con cambios y también de una mayor dinámica de la economía nacional que tiene focos que van a crecer de manera significativa. El próximo año, como lo ha mencionado la primera ministra y la ministra de Economía, vamos a ir generando más y más empleo. Eso necesitamos también que vaya de la mano con una mayor formalización del trabajo y con una mayor productividad laboral, sobre todo dándole mayor cabida en el trabajo a los jóvenes. Nos preocupa mucho la empleabilidad de los jóvenes en todo el país, particularmente en las zonas que fueron afectadas por el fenómeno del niño costero. Tenemos en el Congreso de la República dos proyectos de ley muy importantes. Acá me acompaña el congresista López Vilela, que es vicepresidente de la Comisión de Trabajo con quien venimos trabajando estrechamente el análisis de esta documentación. Uno de ellos tiene que ver con el fomento a la contratación de jóvenes para empleos formales. Ese proyecto de ley permitiría generar hasta 50 mil nuevos puestos de trabajo para jóvenes con todos sus derechos laborales en el país en el próximo año. Esperemos que sea ya finalmente debatido y aprobado en el Congreso. Y también hemos presentado, a raíz del discurso de 28 de julio del presidente de la República, el señor Kuczynski, un proyecto de ley que busca aún más el fortalecimiento de la inspección laboral en todo el Perú, integrándola con la inspección laboral de los gobiernos regionales que a lo largo del país es todavía carente de recursos y requiere más refuerzo. Entonces, también confiamos que en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Descentralización, donde se está evaluando esta norma, pudiera ya darse el debate para ojalá tenerla aprobada antes de fin de año y a partir del próximo año iniciar su despliegue. Lo que buscaría es seguir fortaleciendo el campo, el ámbito de la inspección laboral en todo el Perú. Recuerdo, como les dije, al 2019 habremos concluido con la implementación de todas las intendencias regionales de inspección laboral en el país y más que duplicado el número de inspectores laborales. Ministro, para terminar el enlace, coméntenos cómo vienen trabajando en la inspección en el recorrido que va a realizar el Papa en nuestro país. Tenemos entendido que ya estuvo en Trujillo, va a estar en la próxima semana, esta semana. Hemos estado trabajando intensamente. Hay decenas de personas en el miembros del sector del Poder Ejecutivo, de los gobiernos regionales, de las alcaldías distritales y provinciales y también de la Iglesia Católica, que vienen trabajando muy fuertemente en torno a hacer que la estadía, la visita del Papa a nuestro país en enero del próximo año sea todo un gran acontecimiento, una fiesta para el pueblo peruano. Estuve en Trujillo la semana pasada inspeccionando el avance de las obras. Hemos estado en Lima viendo también el inicio de las obras que próximamente se van a dar en torno al local de la Gran Misa Papal en la base aérea de Las Palmas. Veremos ya ahí trabajo efectivo a partir de la primera semana de noviembre, como ya he anunciado, y también estaré en los próximos días en Puerto Maldonado. Pero lo que yo hago son visitas de inspección, buscar facilitar procesos, destrabar algunos problemas que se puedan dar, tomar algunas decisiones y ver cómo está el avance general. Pero ya hay equipos que vienen trabajando permanentemente a tiempo completo en todo el país. Gracias. Estas han sido las declaraciones entonces del ministro Alfonso Grado, que ha estado hablando de diferentes temas, como es el trabajo y la reducción de la informalidad, además de los trabajos que se vienen realizando ya acerca de la visita del Papa el próximo año. ...tiene que recaer sobre todo el peso de la ley. Evidentemente habrá que cumplir con los procedimientos legales al respecto, pero no hay ninguna duda que lo ocurrido es algo muy, muy lamentable y que no tiene ninguna excusa y yo confío que la justicia haga lo que tenga que hacer. ¿No es el apoyo legal que está dando el Estado? Bueno, también se ha referido entonces a este lamentable caso, la violación que sufrió una colaboradora del INEI el día de ayer en la jornada cívica del censo. María Jesús. En efecto, Julia, gracias por las declaraciones, por las imágenes que hemos visto desde Piura. Julia Miranda informándonos en vivo la presencia del ministro de Trabajo, que genera mucha expectativa sin duda en la región Piura, y la ha señalado la instalación de oficina de la Zunafil, tanto en Cusco, Arequipa y ahora en Piura. La superintendencia de fiscalización laboral en nuestro país. 11 con 4, una pausa. ¡Gracias!